Ya llegamos, te traigo un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video trayéndote un super video con algunos juegazos para tu dispositivo móvil No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción Por cierto, todos los juegos van a aparecer en mi página web personal que es androidechilango.com Así que grábatelo, está facilito, desde tu móvil, desde tu tableta, computadora, accede a este sitio web del canal Y vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Kings of Sands Juego de línea gratuito para los amantes de la inmersión y desafíos en el desierto Descárgatelo ahora y desafía el barrio y disfruta de la inmersión Un juego de inmersión en el desierto, solo online Ya que hay muchos desafíos, puedes jugar con tus amigos, jugar gratis Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre XDRP Participa en las experiencias de este juego de rol inmersivo con una comunidad de jugadores entusiastas Que comparten tus intereses y tu imaginación Interactúen, colaboren y creen historias inolvidables juntos Sumérgete en estas historias en vivo dentro de tu propia casa virtual Organiza fiestas, juega y crea recuerdos inolvidables con tu gente Disfruta de un sinfín de entretenimiento y risas Invita a tus amigos y embárcate en emociones y aventuras de tu hogar Y voy a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre AM GONE O por lo que podremos decir, el Moscow GONE Desata la guerra táctica e intensas batallas PvP Forma equipos con tus amigos y domina la arena multijugador En este juego de disparos lleno de adrenalina Prepárate para la acción trepidante y sumérgete en la emoción de combate FPS multijugador Personaliza tu arsenal y conviértete en un soldado legendario En estos emocionantes juegos de armas Y voy a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Grand Hostel Online Mafia City Este es un juego de gangsters en línea de género de Crime Auto Te gustaría jugar juegos de lucha, juegos de criminales Disfruta de este juego siendo un gangster de Las Vegas Entonces te va a encantar este super juegazo Cientos y miles de personas en este Car Simulator Coopera con otros gangsters de Las Vegas para volverte más fuerte, más duro Alcanzar tus objetivos más rápido Vende tus artículos a otros jugadores o cámbialos Toma venganza, juega con tus amigos y crea tu propia pandilla Y voy a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Carry Bears Es un juego visto de mundo abierto en el cual puedes explorar Emprender aventuras con jugadores de todo el mundo Únete con tus amigos y otros jugadores de todo el planeta Disfruta de la multitud de minijuegos disponibles y disfruta y descubre quién es el mejor Muestra tu personalidad con ciertos de atuendos, accesorios y gestos personalizables Desde el casual hasta el salvaje y aventurero Tú puedes ser quien tú quieres ser Y voy a continuar con el siguiente juegazo War Thunder Mobile Lucha usando vehículos militares legendarios en este nuevo juego de combate MMO PvP Donde salen vehículos aéreos, navales, terrestres Luchen juntos en este mismo campo de batalla Con batallas reales, todos los barcos, tanques, aviones En este War Thunder es rápido y emocionante Los jugadores pueden controlar fácilmente sus increíbles máquinas de guerra Y voy a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre FTW for the Wing Bienvenido a este super juegazo Un veloz shooter battle royale de héroes multijugador Sumérgete en la acción sin parar Gana recompensas en torneos cada semana Y juega con tus amigos en partidas rápidas y emocionantes Entra en partidas rápidas multijugador cada segundo Y voy a continuar con el siguiente juegazo Feral Frontier con Roger Light Sumérgete en este caos de Real Fortier Multiplayer Únete en modo multijugador cooperativo Donde tú y tus amigos pueden combinar tus fuerzas Jugar juntos Experimenta la emoción de crear estrategias Luchar codo a codo Utilizando las habilidades únicas de cada jugador Para superar desafíos Y ayudarse mutuamente durante las batallas Llama a tus amigos y sobreviven juntos Todos estos juegazos te los voy a dejar en mi página web ElAndroidChilango.com Sin acortadores, ni anuncios, ni nada de esas cosas Que ni a ti ni a mi me gustan Espero que te haya gustado este video Si es así dale amor Dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video Nos vemos Adiós